Le voy a hacer una pregunta muy enrevesada. Si en España hubiéramos tenido un presidente de la República, en vez de un rey, ¿usted cree que le hubiera nominado a Sánchez viniendo con la mochila que viene para ser presidente del gobierno? Vamos, imaginemos que Macron es el presidente de la República, ¿nominaría a Sánchez con la mochila que viene o no? Es una pregunta enrevesada, pero no me puedo quejar porque ya lo ha dicho usted mismo. Yo defiendo al rey desde el punto de vista jurídico, quiero decir, interpretando la Constitución, el rey no podía hacer otra cosa, no voy a entrar en ese análisis jurídico, pero lo defiendo. Lo que pasa es que hay una anomalía previa con la que se encuentra el rey. Que es una anomalía brutal que le ponen un callejón sin salida. La anomalía es que la investidura del candidato que se ve abocado a proponer no es posible sin el concurso de fuerzas que no solo es que no vayan a la zarzuela a expresar su parecer, sino que son fuerzas criminales. Es decir, el rey no puede saber, formalmente hablando, el rey no puede saber si Pedro Sánchez va a optar a la presidencia del gobierno, por ejemplo, con el apoyo del Partido Popular, o con el apoyo de Vox, o con el apoyo de cualquier otra fuerza constitucional y legal. Lo malo es que sabemos que va a contar con el apoyo de fuerzas que deberían estar ilegalizadas. No por ser nacionalistas, no por ser independentistas, sino porque son directamente delictivas. Yo creo que un partido como Juntz o como ERC, que han dado un golpe de Estado, ERC tiene ya una tradición de golpes de Estado, pero esos dos partidos han dado un golpe de Estado y hace poco han intentado un golpe de Estado. Y un partido como Bildu, que no solo es ETA, sino que tiene en sus filas a asesinos y a condenados por terrorismo, sin arrepentir, esos dos partidos no deberían jugar, no deberían estar en el Congreso, deberían estar proscritos. Pero el rey se encuentra con una situación que él no puede manejar, que es que esos dos partidos criminales son aliados del señor que ha venido hoy a la zarzuela. Bueno, pues lo ha dicho usted muy claro. Pero en todo esto, porque yo sé que ha venido a hablar otra cosa, hay una buena noticia que vamos a leerle a continuación. Dice, el PNV recula tras su no afijó y busca ahora un salvavidas. Atención, dice, el PNV cambia el paso para recular tras su rotundo rechazo a Alberto Núñez Fijó en la sesión de vestidura de la pasada semana. El máximo dirigente de los populares afeó el gesto con un durísimo mensaje a la línea de flotación de los nacionalistas, con gruesos ataques para atraer a los votantes de un partido que ha abandonado el centro derecha para obtener dávidas de Madrid tras la legitimación del PSOE a Bildu como uno de los principales actores de la política vasca. Los nacionalistas de Íñigo Urcullo ya sufrían tensiones internas, especialmente de empresarios, por este cambio de ideología, de mostrarse abiertamente de derechas y centro para pasar al mismo saco de Bildu, Esquerra Republicana y Junts, el nacionalismo radical y la vía unilateral. El PNV no solo afronta un dilema en cuanto a la deriva de la política española, sino un fuerte debate interno respecto a frenar su caída libre, tal y como se está comprobando en las pasadas elecciones municipales y generales. Los vascos han perdido poder en el día a día mientras contemplan perpejos el ascenso de Bildu, que podría encumbrar a Tegui a ser Len Nakari en las próximas elecciones autonómicas del próximo año. Pues la pregunta del millón, claro, un partido vaticanista, sus votantes de derechas, más derechas que los de Vox, que van a apoyar a un gobierno marxista directamente. Claro, lo que pasa es que un partido nacionalista acaba convertido en cualquier cosa, porque su objetivo es crear a cualquier costa una nación que no existe, destruyendo una nación que sí existe, que es la española. Entonces, claro, el Partido Nacionalista Vasco tiene una tesitura dramática, pero es una tesitura dramática que tiene que ver, yo creo que, no sé si estará de acuerdo conmigo, tiene que ver con el dinero, es que la maquinaria del Partido Nacionalista Vasco en el país vasco, la maquinaria de poder y de colocaciones que le daban las elecciones, es brutal, y eso es lo que está en riesgo. Es decir, hay una cantidad de puestos, de condicionamientos, de subvenciones, de colaboraciones, de contrataciones, que peligra, y peligra porque el Partido Nacionalista Vasco ha jugado a venderse al mejor postor y dentro de esta inmoralidad, yo creo que el partido más inmoral, desde luego, en el juego político español en los últimos 40 años es el Partido Nacionalista Vasco. No quiero recordar su aprovechamiento de la sangre de tantos asesinados por sus cómplices de ETA, perdón, por sus amigos de ETA. Pero dicho esto, quiero decir, claro, usted dice que cierta base social del Partido Nacionalista Vasco, cierta base social y económica, esa burguesía o esa clase media alta, le reprocha que apoye a un gobierno de ultraizquierda, y en este sentido me pareció muy inteligente esos dardos de Rajoy en el debate de investidura. ¿A ustedes les han votado sus votantes para hacer la política económica de Podemos? Bueno, el nacionalismo, y termino con esto, el nacionalismo es profundamente irracional porque está basado en una mitología y en un sacrificio de todos los ciudadanos en aras de una nación que no existe. Entonces, claro, el Partido Nacionalista Vasco se ve ahora en un momento en el que esa insensata política, esa criminal política, porque ha sido una política de la que ha sido cómplice con ETA, le lleva a perder el poder y a que en el en el Partido, perdón, en el País Vasco gobierne una coalición de Bildu con el Partido Socialista, que es lo que va a pasar en mi opinión.